En el año 2012 se prohibió la tercerización en la Ley Orgánica del Trabajo, con el objeto de evitar que patronos tanto públicos como privados empleen modalidades fraudulentas de contratación externa como manera de disminuir sus costos y evadir las obligaciones impuestas por la legislación laboral y la seguridad social, otorgándose un plazo para la aplicación de la norma que vence el próximo 7 de mayo y que implica la incorporación anómina de aquellos trabajadores bajo la modalidad de tercerizados. La simulación o fraude en la relación de trabajo podría acarrear sanciones pecuniarias, revocatoria o negativa en el otorgamiento de solvencias laborales y hasta pena de arresto. La tercerización será uno de los principales temas a tratar en el VIII Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, encuentro académico donde converge la más variada participación de jueces, funcionarios de la administración laboral, gerentes de recursos humanos, administradores, ingenieros y abogados de las empresas y organizaciones más influyentes del país. Para mayor información visita www.congresolaboralmargarita.com.ve